de la familia que nos siguen en este día eh quiero decirte que el gozo del señor es nuestra fortaleza hoy es un grandioso día en nuestro segundo programa del año que nos gozamos y bendecimos al señor porque él nos permite llegar a través de esta plataforma de Edison Radio a cada uno de nuestros hogares y de verdad que si estoy lleno de gozo porque estoy convencido de que hoy nosotros seremos mucho más que bendecidos que seremos mucho más que bendecidos y sobre todo las cosas que Dios tiene con cada uno de nosotros hoy tengo un invitado que aparte de que es mi amigo es una de las personas que admiro por su estilo de vida y su manera de vivir y me gozo por todo lo que Dios está haciendo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Leury Vallejo y hermano bienvenido a fondo radio show como está manito todo bien mi hermano todo bien dándote la gracia nuevamente por esta invitación le damos la gloria a Dios una vez más y estamos súper súper alegre porque porque siempre tú nos tomas en cuenta para participar apoyarte tú nos apoyas verdaderamente y le damos gracias a Dios hermano mío le damos gracias a Dios y aquí estamos para para gozarnos hoy de este hermoso programa en el nombre poderoso de Jesús entonces vi el tema y el tema me llamó mucho la atención que es cambiando lo mejor amén 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 el tema es eh intercambiando intercambiando lo mejor ok eh es un tema que es muy muy común es un tema que va mucho conmigo y es porque lo vamos a relacionar con la emprendidura porque yo estaba analizando el tema con mi esposa y es un tema muy bueno pero lo estaba analizando porque no me surgían las ideas y dije wow hay veces que nosotros viviendo la cosa día a día eh las cosas se nos tornan un poquito difícil pero le damos gloria a Dios que siempre nos da la idea y uno de los cuantos puntos que tengo hoy en este día es y vuelvo y repito intercambiando lo mejor y es de la manera que lo vamos a proyectar hoy es que tenemos un negocio y el nombre de el escados fashion si eh y estamos invitados eh hoy para hablar en cuanto a la a la emprendidura escúchenme bien muchas personas que se identifican y también aquellos que no están viendo en vivo eh le damos gracias a Dios y esperamos que este que este tema sea de bendición y sea de edificación para tu vida amén este es el mejor tiempo para emprender este es el mejor tiempo y una de 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 mis anécdotas y de mis y de mis y de y de mi 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 vida en verdad fue que esta idea surgió en el 2014 de emprender y Dios eh Dios siempre ha estado con nosotros y uno de los intercambios que nosotros hacemos con los negocios porque porque para hacer un intercambio de algo tenemos que que la palabra y eh Dios mío gloria a Dios fluye fluye siempre cuando uno comienza vamos a buscar la palabra intercambio intercambiar yo la busqué y significa cambiar una cosa recíprocamente cambiar una cosa recíprocamente entonces cuando eh eh hablé con Katy sobre este tema lo primero cuando me postré y le dije señor necesito una introducción para este tema y el señor me dijo identidad la biblia habla de identidad y la podemos ahora manejar quizá con el término de eh con el término de emprendedura pero la la identidad la identidad y la integridad son cosas que te llevan a ti ser bueno en todo lo que tú emprendas porque Juan Carlos porque si tú no eres íntegro si tú no eres íntegro tú no vas a poder dar y no eres responsable con los otros entonces cuando la biblia habla de un es algo un es como un trueque cuando intercambiamos es un trueque por ejemplo cuando uno de los clientes allá llega lo primero que yo tengo que hacer es darle al cliente una buena atención y cómo le puedo dar una buena atención y cómo le puedo dar un buen servicio si no soy íntegro y le dije a mi esposa el primer punto que tenemos que tocar la integridad porque si no somos íntegro en todos los que hacemos no vamos a poder fluir si no somos íntegro en los proyectos por eso dice la biblia que aunque tu principio haya sido pequeño tu postrero día será mayor pero ahí incluye unas cuantas cosas por ejemplo la integridad la fidelidad la buena actitud señores no podemos emprender sin una buena actitud no no podemos avanzar progresar prosperar sin una buena actitud y eso yo hablaba con mi esposa y el bosqueo que hice el bosqueo que hoy traje fue que le dije a ella le dije a mi amada esposa wow me toca este tema y ella me dijo wow dios te va a ayudar va a ser de edificación va a ser de bendición y yo dije sí porque porque en este tiempo estamos careciendo de integridad la gente quiere vivir una apariencia una apariencia lejos de dios quiere vivir una apariencia externa quiere vivir una apariencia de que ellos si por eso dice la biblia su boca está cerca de mí pero su corazón su corazón está lejos su corazón está lejos de mí aleluya y le decía mi esposa para hacer un buen intercambio lo primero tiene que tener es una integridad escucha esto y como yo soy íntegro en mi negocio como soy íntegro en la bendición que dios me da porque yo este tema fue ligado con la emprendedura que estamos realizando y por ahí anda en el mercado una un engaño virtual cuál es el engaño virtual leury bueno el engaño virtual es juan carlos gracias que entraste juntamente con el tema el engaño virtual que ahora mismo está sucediendo es que hay muchas personas que están comprando ropa ilegal están pero como así comprando ropa ilegal si hay un término que le dice cariñosamente los chiperos ok los chiperos llevan te llevan mercancía ejemplo nosotros vendemos ahí en cada fashion vendemos sin número de marcas y hay chiperos que han ido a venderte ropa sí ok sí y ahora pregunta me tifica un chipero no 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 ahora hazme esta pregunta cuál cuál pregunta qué actitud yo he tomado cuando me van a vender la ropa ok ok vamos a ver qué actitud tú has tomado cuando te han ido a vender un chipero ejemplo dale ejemplo la biblia dice en éxodos que uno de los diez mandamientos es no robar unos de ellos entonces cuando ellos me llevan la mercancía es una tentación por eso dice la biblia que dios no cuide del tentador y del día de la tentación entonces cuando ellos van y me llevan la mercancía ejemplo un poloche x poloche me me sale a mil pesos si ellos te lo llevan a 600 o a 500 o a 500 ahí están probando tu fidelidad ahí están probando quién tú eres y por eso yo digo que la integridad entonces la actitud que yo tomo a ellos es que yo no la compro porque porque eso abre un portal eso abre un portal al que yo el negocio la cobertura que dios tenía en el negocio se quite y entren los demonios así es oiga un negocio que de ahí tú mantiene tu familia un negocio que tú mantiene tu casa entonces ahí yo analizo y digo y verdaderamente es mejor no hacer trampa en todo lo que usted proyecta porque porque con la trampa tú llegas más rápido pero llega sin cimiento tú llegas sin fortaleza escuchen bien por favor lo voy a repetir con engaño con mentiras tú puedes llegar más rápido pero dice la biblia que donde hay engaño no está jesús y jesús es todo el simiente de todo proyecto la biblia dice escucha esto la biblia dice que dios hace salir el sol para el bueno y para el malo dios está en todo proyecto tanto para el bueno como para el malo siempre y cuando sea de bien porque dios es misericordioso dios movió para tener cada fashion dios movió un sinnúmero de personas por lo cual juan carlos estuvo con estuvo en eso y dios vio mi corazón yo ganaba muy poco disposición si dios vio mi corazón y mi disposición y mi integridad leo una pregunta que tiene que tomar una persona en cuenta al momento de iniciar un proyecto como tú que cuál qué paso tú diste y cómo tú iniciaste para tú decir yo me voy a lanzar porque quizá hay muchos jóvenes que están mirando esto que han dicho yo quiero poner un negocio pero no sé por dónde iniciar cómo fue que tú dijiste ya llegó la hora llegó mi momento bueno una de las cosas de manera resumida una de las cosas que influyen es tu decidir es una decisión cuando tú estás decidido tú no ves lo negativo tú ves lo que puede suceder pero a niveles ventajosos ejemplo cuando yo comencé yo tuve dos personas una de ellas fue juan carlos y ellos me dijeron leury tú lo puedes lograr eso fue en el 2014 y yo digo wow verdaderamente sí ha pasado muchos años verdaderamente sí yo lo puedo lograr pero lo que más influyó es que no puedes tener miedo el miedo te neutraliza los proyectos el miedo te estanca el miedo drena tus fuerzas el miedo no no te deja ver las posibilidades segundo tiene que hacer un estudio de mercado de mercado ejemplo en nuestro negocio está en la moca está en una calle principal del sector villagrícola una calle que la conecta con los bandos y conecta con la máximo gómez la dirección exacta entonces nuestro negocio está ubicado calle moca número 248 sector villagrícola entonces tú haces un estudio que me ayudó a mí que dios me dio la habilidad y es que donde estaba el negocio ya había otro eso quiere decir que había clientes de esos que me quedaron a mí exacto señores donde dios manda dios respalda amén donde dios manda dios respalda y una de las columnas para tú tener un buen negocio hay cuatro columnas una de la columna para tú tener un negocio es ser íntegro en la primera la segunda es diezmar la tercera no hay que desarrollar diezmo desarrolla relata la biblia en éxodos dice que cuando ellos estaban en el desierto pasaron 40 años dentro de esos 40 años hubo gente que crecía en estatura que le crecía los pies le crecía las manos entonces eso quiere decir que dios hacía que le crecieran sus vestiduras ejemplo en mi caso yo diezmo para que la mercancía a la gente que yo le vengo sea de agrado y duradera ejemplo tú tienes que asociar el diezmo y visualizar que en cualquier proyecto que tú tengas tú tienes que ser fiel porque el diezmo una semilla que hace crecer tu casa hace crecer tu negocio hace crecer tu finanza hace crecer tus hijos cuando se diezme en un negocio solamente hay crecimiento no puedes crecer cristiano que me estás escuchando inconverso sabemos que con el diezmo siempre ha habido un problema pero soy fiel de él porque me ha dado resultado la tercera sinceridad sinceridad ejemplo yo vendo todo tipo de mercancía en el negocio yo vendo réplica de tu religión y vendo el original yo vendo réplica de tu religión y vendo el original entonces porque aquí puse fidelidad y sinceridad porque porque como el tema es intercambiando lo mejor lo mejor es lo que esté en mi corazón y yo no le vendo yo no soy próspero vendiendo ropa yo soy próspero intercambiando lo mejor al cliente para que dios vea mi corazón y me prospere amén dios viendo mi corazón dios viendo que yo soy leal que yo soy sincero que yo le digo a los clientes mira ese es original y por el precio tú te das cuenta vale dos mil ochocientos y el de segunda vale mil quinientos acuérdense estamos asociando tú le reclaro los clientes cuando no mira eso es sí sí pero estamos asociando la biblia con la emprendidura esa no se pierde estamos asociando esos términos porque la biblia es completa la biblia la biblia abarca poco porque es una inspiración abarca poco abarca todo si corrijo gracias gente así que uno tiene que tener entonces la biblia abarca todo entonces yo no puedo dar de lo que yo no tengo amén eso es clave eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre entonces cuando tú tienes partículas cromosomas átomos de la verdad en ti entonces tú fluyes mejor y el cliente 21 sinceridad acuérdese algo de eso quería hablar lebris yo entiendo que él me la mejor promoción es el cliente que tú tratas de bien sí sí porque ese cliente lo tratas de bien vio buen precio y dice cada fashion en la tienda donde tú tienes que ir el hombre te dice que es lo que hay y que original y que no es porque hay que cuidar su testimonio porque la palabra varón eso eso es fuerte la gente cuando va a nuestro negocio señores nosotros estamos creciendo nosotros comenzamos pequeño y dios brevemente este año no va a abrir otra sucursal estamos creciendo ya no es una ahora van a ser dos o quizá tres en el nombre de jesús lo que todo comienza pequeño crece amén entonces cuando yo le entrego a esos clientes y le y ellos ven en mí una sinceridad por eso la biblia no se equivoca y el manual de vida que dice la palabra dice que los ojos son el espejo del corazón el inconverso cristiano ve tus ojos y por el brillo de él sabe si hay engaños si es verdad entonces la emprendidura siempre tiene que ir en tres columnas integridad diezmar y sinceridad si eres íntegro diez más y eres sincero entonces la pieza fundamental aquí es que tú entiendas que el intercambio tú no se lo das al cliente el intercambio es que dios te da con tu mano con su mano y tú recibes con la izquierda y se la pasas a los clientes con la mano derecha cuando el cliente ve que viene con una sinceridad que viene del corazón que viene que viene proyectada que viene con dulzura el cliente te va a apoyar el cliente te va a apoyar verdaderamente porque porque donde dios envía el respaldo y a lo que me están escuchando y a lo que verán este vídeo hay que tener a la persona indicada para surgir un negocio mucha gente te va a decir no el tiempo de coronavirus es tiempo de omigrón es tiempo de coronavirus tú no va a progresar la situación está muy mala la 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 situación está muy mala y si yo le digo a ustedes que la mayor bendición en cuanto al ensanchamiento fue cuando se abrió el país en pandemia quizá usted me diga no está hablando mentira no 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 fue un ensanchamiento se abrió el país oiga se abrió el país que yo no he visto justo desamparado ni aún el simiente del mendiga pan señor fue fue algo fue un escándalo se abrieron en los portales de bendición y hoy escucha esto quisiera que todos los amigos míos emprendieran porque porque he estudiado esto y es que es mejor trabajar por negocio y no por tiempo porque por tiempo tú trabajas por un sueldo pero cuando tú trabajas por negocio en un negocio tú te puedes ganar un sueldo dios mío punto eso está fuerte eso está fuerte todos los amigos míos todos los conocidos todos los que están en la iglesia lo que yo quiero es que emprendan pero un punto no todo el mundo tiene el poder para emprender esa determinación porque porque es una determinación que tú vas contra el sistema hay un sistema hay un emblema sistemático que va contra ti y es que cuál es ese sistema es bueno que estudies siempre bueno estudiar pero la proyección del estudio no es solamente para tu emplearte no hiciste una base no porque yo quiero emprender y no quiero que nadie me ayude no no estás mal es que tú no puedes gobernar sin aún ser gobernado tú no puedes querer poner una empresa si tú no sabes cómo se maneja una empresa yo de cinco años en una tienda y yo manejaba el dedillo señor se fue tu entrenamiento señores donde quieran que lo pongan haganlo como para dios y no para los hombres porque porque se te puede abrir un portal y ese mismo jefe tuyo te puede ayudar a escalar te puede ayudar a progresar te puede ayudar a tu ser un emprendedor juan carlos me está mirando necesita decir al quiero quiero hacerte una pregunta ya para ir finalizando quiero que me diga dios mío que rápido se fue el tiempo el tiempo vuela lo que siempre dice el pastor pedro pero yo quiero que de manera sintética tuvo especifica qué es lo más fácil y lo más difícil de ser de emprendedor bueno en la emprendedora no hay nada fácil lo más difícil arriesgarte hacer una inversión de 200 mil pesos 300 cuando tú estás acostumbrado tienen no puedo dejar a mi esposa afuera tengo que darle a ella es su payola como dicen yo soy el joven si estoy casado gracias al señor el joven yo soy el que trabaja pero mi esposa es quien toma la decisión fuerte ella es la que me dice vamos a invertir tanto porque porque a veces el arriesgarse para mí un poquito lo más difícil que es lo más fácil sonará esto fuerte que tú tengas empleado y te roben en el negocio son los más fuertes después que ya tú estás establecido ahora antes de tu establecerte que es lo más fácil no emprender y ahí mismo te queda en la orilla ya eso es lo más fácil no aceptar reto sin reto no hay prosperidad sin compromiso no hay crecimiento eso es así eso es así le brilla para finalizar quiero que le dé un consejo ya te ha dado muchos consejos de partiendo de tu experiencia a esos jóvenes que están en medio de un proyecto y quieren abandonar qué pasó porque quizás te pasó en un momento tú abandonar tu por tu proyecto porque ahora la gente becado fashion pero le costó mucho al ebri establece esa tienda tan bonita el letrero todo lo que él lo visualizó y dio una premisa aquí que viene cada fashion 2 en el nombre de otra sucursal porque todo eso a él le lleva mucho tiempo y muchos recursos partiendo de tu experiencia qué consejo a eso que en algún momento se quieren rendir decir no yo no doy para esto pero saben que hay un sueño bueno quería quiero dejar mi corazón me gustaría yo hablar mucho pero de manera es una manera sintética es algo una reseña y es que vuelvo y les repito por más cosas negativa que te lleguen a la mente en cuanto a tu interior en cuanto a ti en cuanto a qué pasará a uno le llega una ansiedad cuando uno está iniciando un proyecto y es que qué pasará no importa tú estás decidido amén tú tomaste una decisión sigue lo primero dos o tres meses será difícil pero verdaderamente largo camino te resta y probarás el néctar de que que lo que es una emprendidura y que es tu ver porque lo que te da la emprendidura es tu ver tu crecimiento y sentirte orgulloso escucha esto orgulloso de lo que has logrado de tu decisión de que si tú puedes de que si tú avanza de que si tú lo puedes lograr no hay mayor satisfacción después que tú ves todo y dices guau verdaderamente dios está conmigo dios está contigo verdaderamente dios está contigo no te detengas te resta mucho camino por caminar si te caíste levántate y sigues que ya tú estás decidido una caída más no importa pero como dicen por ahí un día tú va a coronar y te va a sentir mucho mejor bueno lebro y gracias por aceptar nuestra invitación quiero que de los números el número de teléfono de cada fashion y la dirección también para que todo el que está viendo este programa la pinta de este mes a mí del mes próximo la compren cada fallo bueno nuestro instagram es cada fallo cualquier cosa es un poquito es difícil de escribir pero ustedes ahí buscar la página y la verán un loguito que vamos a poner cada fallo man es redes en nuestro instagram también tenemos un whatsapp 8 29 8 17 7 7 7 4 aquí hay sinceridad le vamos a ofrecer ropa del reino ropa con gracia ropa con bendición lo esperamos lo esperamos lo queremos ver por allá en el nombre de jesús calle moca 248 sector de villas agrícolas ahí estamos por la gloria de dios amén este pantalón de aeropostal es un regalo para un televidente de nuestro programa fondos radio show así que ya ustedes saben vamos a hacer una pequeña dinámica en nuestras redes sociales para que uno de nuestros seguidores tenga esta pinta esta parte de esta pinta y completa el tichelo la camisita de que hay una camisita también verdad puede ser que sí puede ser una camisita también en cada fallo porque allí lo encontrarás todo así que ya saben muchísimas gracias pásenme la imagen ahí de cada fallo por favor porque ahí de nuestro productor jose cada fallo en el número 8 29 8 17 7 7 7 7 4 cada fashion la tienda de nosotros y de todos ustedes así que ya ustedes saben familia vamos a una pausa comercial al regresar vamos con una invitada muy especial en el día de hoy que tiene un testimonio muy sobrenatural que contarnos aquí así que dios le bendiga y dios le guarde si reyes somos una empresa dedicada a la ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500